Esta noticia nos llega desde el Reino Unido. Vean ustedes a este sujeto que se graba a sí mismo desde la ventana de su departamento con un arma disparando hacia afuera. Otros vecinos lo graban desde sus casas, pero con miedo de que le vaya a caer un balazo. Fueron varios minutos de terror. El video incluso fue subido a las redes sociales. Este sujeto también subió el video, orgullosísimo de lo que había hecho. La policía llegó de inmediato, subió hasta el departamento y lo detuvo. Lo encontró allí en su dormitorio. Y encontró varias réplicas de armas y también municiones. Felizmente no le causó daño a nadie. No hubo víctimas fatales ni heridas.